Nuestro partido siempre ha luchado por la libertad, la seguridad, la democracia y el desarrollo económico. Siempre encaminado hacia el bienestar social. Es sabido por ustedes y es nuestro deber, siendo coherentes con las convicciones y los principios que defendemos, declararnos en oposición al gobierno que inicia el próximo 7 de agosto. Pero esa oposición la ejerceremos con espíritu patriótico, respetuosa de las personas y fincada en los argumentos que conduzcan a la nación colombiana por un mejor camino. Nos opondremos a políticas gubernamentales de altos impuestos. De eso no les quepa la más mínima duda. Creemos que los altos impuestos deteriorarán el sistema productivo y afectarán gravemente el empleo y la sostenibilidad de las políticas sociales. En nuestra visión de economía fraterna, pensamos que es mejor un peso administrado por trabajadores y empresarios privados que pagado en impuestos para el derroche. Defenderemos al sector agropecuario de la expropiación, llámese democratización y de los impuestos confiscatorios. Dichas políticas, en nuestra opinión, traerán pobreza en el campo y alejarán la inversión en perjuicio de la seguridad alimentaria que tanto necesita nuestro país, de los campesinos y obviamente del sector empresarial. El apoyo con tierra y proyectos productivos a campesinos debe ir de la mano del apoyo y la confianza del empresariado. Defenderemos el mejoramiento del sistema de salud. Continuaremos nuestra lucha en la derrota de la corrupción y el clestelismo, señor presidente. Son flagelos que golpean a nuestra nación y es un momento para mirar en medio de las diferencias cómo superamos esos grandes problemas de la nación. Seremos vigilantes del ahorro pensional de más de 18 millones de colombianos. Los recursos para los programas sociales de los adultos desamparados deben salir de la más estricta austeridad y que el gasto público sea siempre enfocado hacia ello, hacia la austeridad. Señor presidente, creemos y apreciados senadores, creemos firmemente que se deben tomar decisiones que garanticen una mejor jubilación a empleados y trabajadores de ingresos medios. Defenderemos a la fuerza pública y su lucha contra el crimen organizado, en especial el terrorismo y el narcotráfico, y estaremos atentos a las graves amenazas que puedan representar la decadencia de la institucionalidad de la policía y de las fuerzas militares. Velaremos, insisto, por la austeridad y la eficiencia del Estado, en cuyo ensanche burocrático seremos opositores. La supervivencia de nuestra democracia depende en alto grado de la derrota de la corrupción. Nuestro compromiso es con la transparencia, la denuncia sin sesgo político. Trabajaremos con entusiasmo, señor presidente, para lograr en medio de las diferencias que Colombia mantenga un ritmo de crecimiento económico que permita generar empleo, superar la pobreza y costar...